El destacado empresario Andrés Rojas Esquela fue elegido como nuevo presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso. Ingeniero comercial de la Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez, de donde egresó como el mejor alumno de su promoción, se ha destacado como director de IANSA, Soquimich, Campos Chilenos, IANSA Agro y como socio y accionista de innovadores emprendimientos entre los que destaca Forex Chile. Es un tremendo honor dirigir la Cámara en estos dos años. Yo me siento muy contento, creo que es un tremendo desafío. Voy a tratar de ser un obrero en el sentido de que pretendo trabajar lo más posible para lograr que la Cámara continúe por la misma senda de bien por donde ha estado en el día de hoy. Lo primero que quería comunicarles y proponerles, como ha sido entiendo la tradición en esta Cámara, es que el que es elegido presidente pueda proponer la gente en su mesa directiva. En ese sentido, yo quería proponerles que nuestro primer vicepresidente fuera don Gerald Piu Polavarria. Entre los nuevos directores también figuran Alex Acosta Maluenda, gerente general de Codelco División Ventanas, y Francesco Schiafino Basigalupo, gerente general de Ultraport, lo que permitirá fortalecer la labor de la Cámara en nuevas áreas como la minería, la actividad marítima y el sector financiero. Me parece que Andrés ha sido un director muy activo, le tocó participar justo en la directiva que yo presidí, y creo que tiene todas las condiciones. Viene de un sector también muy importante, sobre todo para Valparaíso, sector financiero. Creo que Valparaíso es, en parte, lo que ha logrado ser gracias a este sector. Me parece que Andrés va a poder, junto con sus ganas, con su empuje y su visión de empresario, aportarle mucho a los servicios que la Cámara tiene que otorgar a nuestros socios y ayudar mucho a representar bien al empresariado frente a las circunstancias que competan tanto autoridades como otros gremios, como actividades internacionales que son parte de nuestra estrategia de desarrollo. Presidente de la Cámara, durante el período 2005-2008, Saccarelli será recordado por el alto nivel de gestión que le imprimió a esta asociación, el fuerte impulso que le dio a la actividad turística y por haber organizado las celebraciones del aniversario 150 de la institución. Junto al directorio que me tocó presidir en estos tres años, y en especial en este último año, que son los 150 años de la Cámara, me siento muy orgulloso de haber podido pertenecer a este grupo y de haber podido trabajar y liderar este proyecto. Como es tradición, al cumplir la presidencia, el retrato de Pierre Paolo Saccarelli-Face ha pasado a integrar la selecta galería de quienes han conducido esta histórica institución, donde nació el Gremio del Comercio en Chile. En el Hotel del Mar de Viña del Mar se realizó esta semana, el encuentro de la Asociación Internacional de Rectores de Universidades. El evento fue encabezado por el nuevo presidente de la entidad, el chileno Varjan Madain, rector de la Universidad Viña del Mar. Al dar la bienvenida a los rectores del mundo, Madain recordó la temática del encuentro. En realidad, las universidades están sometidos a nuevos y formidables desafíos, producto del surgimiento de la sociedad del conocimiento y de la globalización. Estos nuevos desafíos no solo exigen responder al espectacular aumento de la demanda por la educación superior, también obligan a las universidades a satisfacer a las comunidades que están en cercles, las cuales requieren respuestas concretas a los fenómenos interculturales, religiosos y a la inmensa brecha de oportunidades que, en materia de desarrollo humano, exhiben nuestras diferentes sociedades. Junto a Madain, fue elegido como tesorero de la asociación, el rector de la Universidad Federico Santa María, José Rodríguez. El encuentro reunió a más de 200 rectores de universidades del Orbe, que durante toda la semana intercambiaron opiniones y buscaron acercamientos en torno a los desafíos que enfrenta la universidad frente al ciudadano universal. LUE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!